¡Suscríbete al canal! 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 fondo para la chispa, hija del payaso Villalbín, de mi manager, el 28 de septiembre, sábado, va a haber grupos de música, grupo de baile, cantante, payaso, música DJ Rifa, de regalo, casa de brincos, personajes infantiles, va a haber kioscos, este, y pues, todo aquel, el protocolo, programa artístico, ya está, saludos a Eliecel, de los babies. Los famosos babies. Ah, saludos sin cara dos, de la mejor parodia de la lucha libre, NWA, PEW, Nacho Wrestling Alliance. Saludos para todos sus colegas luchadores del Batman Boricua, que ayer su programa tuvo mil views, y cuidado si más, ayer sin entrevista ni nada, eso fue excelente, un programa excelentísimo, hablando de dos actividades que va a haber, así que, felicidades al Batman Boricua, con todos esos views que tuvo, hola, me está quitando los seguidores, no es mentira, yo tengo los míos. Aquí yo le voy a leer el programa artístico rápidamente del Día Familiar. De 10 a 10 y media, bienvenida a protocolo oración. De 10 y media a 11 y media, mi gran amigo, cantantor infantil, Mr. López, y los primeros 25 niños que lleguen tempranito allí a ver el show de Mr. López, van a recibir un obsequio, van a estar identificados según vayan llegando. 11 y media, 12 y media, Keys Acoustic, cantante juvenil, que tremenda, van a disfrutarlo. 12 y media, 1 y media, el grupo de baile de Villalba, excelente grupo de baile que han ganado premios dentro y fuera de Puerto Rico, Original Explosion. De 1 y media a 2, el show de mi gran amigo, el payaso Big Colorín, para todos los niños también, de 1 y media a 2, gran show del payaso Big Colorín. De 2 a 3, varios cantantes van a estar presentes en este Día Familiar, va a estar Jay Torres, va a estar Jorel de Wise Melody, va a estar Jay Drede de Cabo Rojo, va a estar Chaolin Rod de Ponce, de Jekyll Mamá va a estar allí. Bueno, vayan ahí que de 2 a 3, un compendio de grandes cantantes, talentos locales. Saludos para José de Merchan. Y de 3 a 4 tendremos al grupo Milta y su rico mambo, grupo de secuencia de Guayanilla. Y de 4 a 5 tenemos el grupo Raíces de Fuego. Así que no se lo pueden perder este programa artístico el 28 de septiembre, sábado. Que es, como te digo, es sábado en la cancha bajo techo de la cantera al lado del cuartel municipal. Así que, vamos a ver por aquí. Ahora sí, saludo, mi Daria Cartagena, saludo desde el crucero. Ave María, te fuiste de crucero, no me invitaste. Bueno, vamos a invitar rápidamente por aquí. Ah, mi amiga, por aquí de hacer encuentro el tío, que estoy medio segato, mi hijo. Ángel, aquí nos saludo, mi amigo y hermano del Batman Boricua, el Indio Flecha. Dios te cuide, Dios te bendiga siempre. Y señoras y señores. Saludos. Nada más y nada menos. Espérate, déjate a quebrar esto aquí. Aquí estamos, vamos a quebrar esto aquí para que nos veamos mejor. Calma, público, calma, deja que ellos me acomoden con este público aquí que tengo aquí, con calma, con calma. Suave, suave, suave. Ahí vine, esta gente se me acera y todo. Bueno, señoras y señores, tengo a nada más el honor de tener a esta joven cantautora de Villalba, pero que sigue ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Cierto. Se llama Cindy Cartagena, ¿cierto? Cierto. Y su nombre artístico es Melody Rochette Music. ¿Verdad? ¿Verdad así? Ok, antes de hablar de este jesumen que se puede hacer una serie de Netflix con esto, la gente va a entender el porqué. Porque no todos los cantantes tienen esta experiencia y estos dones, estos talentos que tú tienes. Muchos sí, otros no. Bueno, bienvenido al programa de Don Villa, por hacer para todos los sábados del mediodía con el favorcito de Dios, gracias a Dios, hay luz, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico es la canción, yo tenía una luz que a mí me alumbra, y vino Luma, y se la llevaba. Se la llevó. Ese es el éxito de estas navidades, ¿sabes? Todo el mundo va a estar cantando eso, y yo lo voy a acompañar con mi batería y todo. Bueno, Cindy, preséntate ante mi público tu nombre normal y tu nombre artístico. ¿Y de dónde estás recibiendo ahora mismo? Saludos a todos, saludos a Don Villa, gracias por invitarme a su programa. Mi nombre es Ignister Pane Montero Cartagena, soy de Villalba, Puerto Rico, y actualmente estoy viviendo en Dunville, Arkansas. Saludos a Cano Pérez, mi hermanito, saludo para ti, saludo para Carmen Lidia Río, y Cano Pérez, que nos está viendo desde Estados Unidos también, Viviane Rodríguez Jesús, saludo para ella también. Síndi, te voy a decir Melody, y no es Melody, la de Gorila, no es esa Melody, no, es esa Melody, no, esa ya pasó la historia. Ahora tenemos una nueva Melody, ella, ella nace en Guayama, pero se crió en Villalba, ¿de qué parte de Villalba? Del barrio Atillo. Ah, del barrio Atillo, oye, gente, es como yo, yo nací en Nuevo New York, pero me crié en el barrio Romero, en Villalba, así que somos compueblanos, ¿verdad? Así que Villalba arriba, Villalba in the house, como dicen los gringos. Yo también le meto algo de inglés, y yo he hecho entrevistas en inglés y todo aquí, para que den. Saludos para Kelvin Alberto Alvarado Ortiz. Háblame un poco de lo que, de lo que tú me enviaste aquí, de que tú desde bebé, desde chiquititita, y no estoy hablando de estatura, estoy hablando de edad, o si no, los dos somos unos tapones, pero con mucho talento. Que tu mamá decía que tú te pasabas, ¿haciendo qué? Desde bebé, desde bebé. Y me pasaba imitando a los artistas que ella escuchaba. Yo me pasaba imitando a Shakira, bueno, siempre, hasta mis 12 años, la imitaba a Shakira, a Talía, y a Paulina Rubio. Yo me ponía unas botas que mi mamá tenía, y olvídate que yo me creía que me estaba comiendo el escenario, y eso era cantando, imitándola, haciendo los bailes con la cadera. No sé si me salgan ahora, ¿verdad? Pero, en aquel tiempo, eso para mí era lo mejor. ¡Guau! ¿Por qué será que muchos de los cantantes, cuando son niños, se pasan imitando a otros artistas, y se comen ahí, se ponen a imitar, oyen la música, y las mamás, ¡ay, qué linda, qué chiste! Cuando se venían todas así, digo, hoy en día, ya otra cosa, hoy en día, ahora se pasan pejeando, y las mamás, ¡eh! Pero cuando están grandes, ¡eh, deja eso! Esa poca vergüenza que, ¿en qué quedamos? Si tú lo aplaudas, pues, con eso es que van a crecer. Pero los tiempos de antes, ¿verdad? Que antes se imitaban artistas de calidad, como tú mencionaste, Shakira, que sí, este, Paulina Rubio, Talía, todo eso es cantante, ¿verdad? ¿Verdad? Que se veían bien chuchinlaki, las nenas bailando, imitándolas, y después uno va creciendo con eso, y ahí, es que tú das cuenta, como el Bambam Boricua dijo ayer, de los talentos que Dios nos da, ¿verdad? Y así, uno dice, contra, a mí me gusta cantar, a mí me gusta bailar, me gusta hacer esto, pues, deja seguirlo por ahí, ¿verdad? Aunque sea de hobby, porque uno dice, ¡ah, voy a hacerlo de hobby! Y cuando viene a ver, esos talentos van despertando unas pasiones en ti, o sea, tú vas creciendo con, hombre, esto de verdad me gusta, yo quiero hacer esto más a menudo, yo quiero aprender más. Y tú estás imitando hasta los 12 años, dijiste por ahí que tú estás de chiquita ahí, y Shakira, y tú dices que tu pasión por la música es heredero, porque dices que en tu familia hay diferentes tipos de músicos, cuéntame sobre eso, sobre tu familia musical. Este, por lo menos, la familia de parte de mi mamá, disculpa, la familia de parte de mi mamá, este, la mayoría de las generaciones de mi abuelo, pues, son trovadores, y yo, pues, siempre los escuchaba ensayando en el balcón de la casa, en el patio de la casa, y como a mí siempre me ha gustado la música desde chiquita, pues yo estaba metida ahí, en el medio de ellos, pues, aunque no supiera tocar ni nada a esa edad, pero estaba ahí. Y esa, esa, eso como dice, como que la herencia te corre por las venas. Ajá. Y ahí fue que yo le preguntaba mucho a mi abuelo cómo era que él escribía sus décimos. Él tiene, él, verdad, y falleció, lamentablemente, por cáncer en el esófago, pero él nos dejó una gran herencia, una libreta con todas sus décimas. Esa es la reliquia familiar, como decimos nosotros. Y todas las navidades, mi abuela paga a los músicos, invita a los músicos familiares, y siempre hacemos una promesa a nombre de él, todas las navidades. Ok. Quiero saludar, mandar un saludo especial a los dos, quédate cuatro ahí, a Mercedes Cueva Montero. ¿Quién es Mercedes? Que ella mandó unos ojitos ahí con corazón, chico. ¿Ella es familia tuya? Ella, ella es mi amiga de aquí de Alcanzar. Ah, sí. ¿Dónde tú estás viviendo ahora, muchachas? Y tú estás viviendo con el mismo apellido, que quizás somos familia y no lo sepamos. ¿Tú estás viviendo en dónde ahora? Alcanzar. Alcanzar, allá donde está este... Alicia y el País de las Maravillas que viene a la casa, sale volando algo así. Quiero enviar un saludo especial a mi gran amigo y colega, que también es payaso, es locutor de radio ahora, y recientemente ganó un premio, en unas premiaciones que estaban dando allá afuera, a mi gran amigo Tommy Ponce Santiago. Felicidades, mi gran amigo, por ese premio que te ganaste, que fue el público que votó por ti. Mi manager también votó por ti varias veces, así que bien merecido ese premio de emisora, ¿verdad? que tú tienes, de locutor y eso, así que felicidades por ese premio. Saludo para Kelvin Alberto Alvarado Ortiz. Bueno, dice por aquí que tú aprendiste a tocar un instrumento en la Escuela Superior, el violín. El violín. ¿Dónde fue? ¿En Puerto Rico o en Estados Unidos? En Puerto Rico. En Puerto Rico, ok. No sé si conoce a la persona que me enseñó, se llama Pablo León. Él, él me, él es, es bien interesante porque él y yo tenemos de acuerdo un proyecto, pero eso te lo digo después, quizás para otra entrevista en el futuro. Este, él fue el que me enseñó a tocar el violín. Dice por aquí, en la Escuela Superior. Dice Vivi Rivera, Cindy, mamacita, orgullosa de ti, eres una mujer guerrera, éxito, saludos desde Cuamo. Así que te están enviando saludos desde Cuamo. Y Alejandro Fuente dice, Cindy, estamos orgullosos de ti. Así que tiene una gran fanaticada. Y tú, o sea, tiene una gran fanaticada y ahora en mi programa, pues te van a conocer en otros países también, aparte de Estados Unidos, porque mi programa se ve en Perú y en otros países. Así que, vamos para encima. Saludos desde New Jersey, Alejandro Fuente. Así que mira, allá donde estaba mi manager, en New Jersey también. Así que estamos, vamos a hacer esto internacional. Este, dice por aquí que hace como dos años aprendiste a tocar. La Calimba, ¿qué es eso? Yo sé lo que es la Calimba. Cuando te meten una cachepera, la Calimba, ¿qué te meten? Pero la Calimba, ¿qué es eso? Perdona a mí, mi nieto, ¿qué usted dijo para esto? Perdón. La Calimba es un instrumento lírico, acústico, original de África. Que de hecho, no sé si, no, no lo tengo aquí. Qué pena. Lo quería mostrar. Este, es un instrumento acústico lírico. Este, vienen de 5, 7, 10, 15 y 17, este, TAPS. Este, mayormente se usa, como dije, en cosas líricas, acústicas o cosas que vengan provenientes de la cultura africana. O sea, yo me imagino que dijiste que tiene unos TAPS, son de metal, de madera, bambú. El instrumento está hecho con madera, bambú, entonces los TAPS son con un metal. Ok. O sea, es que es parecido a lo que usan en las bandas escolares, que es como, que le dan con un TIN, 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 TIN. Algo así es. ¿Por qué? 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 Pues eso es parte de nuestra cultura. Y también, pues, había una parte que era para un talent show. Y, pues, yo quise participar también ahí. Y imité a Thalía en ese talent show. ¿En qué lugar quedaste a imitar a Thalía? ¡Primero! 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 de tener una hija tan talentosa ¿verdad? y mi honor de tenerla aquí en mi programa dice que tu único dos deportes es el atletismo y el baloncesto ¿cuándo tú practicabas esto? ¿en la escuela solamente? ¿o fuera cuando terminaste la escuela te dedicaste más bien al deporte y fue más bien solamente en la escuela? cuando estaba en la escuela el elemental o sea que corría la carrera pista y campo y todo eso en el relevo, pista y campo y en la carrera de los 100 metros era lo que yo hacía obviamente atleta, cantante y vamos a conocer un poquito más de ella atleta, cantante, eso es dos nada más me falta, mira porque yo hice research yo hice research te digo, esto es una serie Netflix véanlo pronto por Netflix ok, Melody Borchek Boricua de pura corazón a María y yo no voy a presentar y todo, voy a salir los créditos se escucha bien se escucha bien mi biografía por Netflix claro que sí entonces a ti también te gusta el arte la pintura y el dibujo así es desde el primer grado tú estás ahí ya con con esto de que yo quiero hacer ah, miren time out, time out porque si no me se divorcian de mí quiero que le envíe un saludo especial a mi novia desde Perú que nos están viendo Patricia Cortés que acaba de escribir saludo mi churro mi bombón Don Villa tu novia eterna peruana ay, ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío envíale un saludo a ella este Patricia Cortés me dijo Patricia Cortés saludo Patricia Cortés de parte de Melody Rochette aquí en el programa de Don Villa su novio su esposo espero que en algún momento nos inviten a la boda todito y que sea por aquí o por Facebook Live ay madre esa es mi novia desde que comencé con esto que mi manager me metió en esto ella es pensó como fiel fanaticada después se hizo somos novios de Ne pero no de aquellos ¿sabes? esto es un amor puro ahí gracias a Perú que siempre me han abierto las puertas yo he colaborado también en programas de allá de Perú gracias a Cielo Dance y a Shirley Medina también he colaborado con programas que ellos tienen allá y ellos también yo les he entrevistado acá en el programa mío acá y Patricia ya no se pierde nada ni el Van Mamboripa ni no, se va a perder no, va a haber otro viejo bueno este tú tienes dice que tú tienes una página en Instagram dedicada solamente al arte la pintura que yo te he visto también haciendo unas obras ahí en pintura ellos también cantantes atletas pinturas cuéntame un poco de esto este sí, del arte pues mi primera profesora del arte se llamaba Acaciano este no sé si aún siga en la misma escuela fue en la escuela del mismo barrio de gatillos ella fue la que me empezó porque yo era bien curiosa yo siempre estaba como que haciendo bueno siempre he estado haciendo preguntas este algunas veces tratando de refutar a los mismos profesores y este ella me a esa edad ella me explicó muchísimo y yo le decía a mí sí este yo quiero ser como tú yo quiero ser la artista también de la pintura y ella me explicó este lo primero que ella me explicó fue los colores de los fríos de los colores fríos de los colores cálidos este cómo podía usar la paleta de los colores este para que no tuviera para que no hubiera este porque a veces nosotros combinamos colores que no van y entonces la pintura se ve muy cargada pero es porque utilizamos colores que no van y eso fue la primera lección que ella me dio y yo me acuerdo lo que yo estaba haciendo mis dibujos y todo y siempre se los mostraba y le decía ¿qué tengo que arreglar? dime si esto está bien esto está mal no si me decía que estaba bien pues ahí lo guardaba en mi casa y si me decía que tenía que arreglarlo algo pues lo arreglaba o lo volvía a hacer desde cero porque así desde chiquita yo era bien exigente conmigo misma también mira el público quiere verte cantar Julio Morel dice que que te quiere ver cantar pero ya hablamos de que ella está un poquito malita de la bola que no puedes cantar en vivo pero ahorita vamos a ver un video que ella tiene YouTube en su página que van a ver las redes sociales pero en otro live que vamos a hacer si les voy a cantar canciones de mi autoría y se van a cantar aquí en el Facebook Live pero no en este en otro en otro live que vamos a hacer con Don Villa claro que sí así que ya lo saben ya hizo el compromiso de que en otra entrevista que vamos a hacer va a cantar en vivo ¿verdad? así que espérenlo pronto mi gente gracias a María Rodríguez de Conciencia Cultural ese gran grupo que apoya la cultura y todo tipo de entretenimientos te felicita por todos tus talentos muy interesante tu currículum Vita te felicito así que te están felicitando desde el grupo Conciencia Cultural eso no es nada cantante pinta que más imita espérate que dije tú también haces artesanía con madera ay mi madre vayan apuntando que te lo estoy diciendo esta serie Netflix va a tener varias temporadas porque es demasiado largo este cuéntame tú empezaste con un jamo de un palo y empezaste con un cuchillo ¿cómo fue esto? yo hago eso me corto un dedo y me acuerdo también del regaño que me dieron pero por ahí fue que empecé de pequeña en el patio de mi abuela es bastante grande hay diferentes tipos de árboles y precisamente mi abuela tiene un árbol de almendras en la casa entonces en una de las ramitas que se cayeron pues yo la tenía la estaba usando y no sé que a mí me dio con agarrar un cuchillo y empezar a a moldearlo y ahí fue que me dijeron mira este está haciendo artesanía eso es de artesano y mi curiosidad como siempre yo digo yo estoy como el aro blanco en todos lados pues empecé a educarme en esa área también gracias a Dios que a ti te dio con agarrar un cuchillo y hacer algo con un árbol y no hacer otras cosas chabe nena porque si no iban a salir en una serie de Netflix pero de horror y de terror la hija de viernes 13 la hija de Freddy Kruger ay Dios mío gracias señor por darle a esta nena porque si no tuviéramos otra serie asesina en serie no definitivamente gracias a Dios que lo usé para el mira por ahí dice nos están saludando de allá de la Florida Glory Videofins Rosario saludo para ella bendiciones para mi gran amigo Vibrato The Voice y también Julio Morel dice el día que vayamos a hacer el programa donde tú vas a estar cantando él quiere saberlo para entonces él tiene su podcast también y él quiere transmitirlo también en su página este el día que vaya a cantar entonces Vivi Rivera dice espero cantar algún día contigo ella también canta este quien Vivi Rivera ay claro que sí canta bien bonito ¿de dónde es ella? bueno creo que ella bueno no sé si la estoy confundiendo pero no sé si ella es la de la que conozco de Cuamo que también se llama Vivi esa vecina pues también no importa recomendada por Cindy por Melody dice que tú cantas así que bienvenida para una entrevista aquí en el programa para darte a conocer también eso es así yo abro las puertas a todo el mundo aquí para que se den a conocer que se comunique para hacer una colectiva de sus trabajos con ciencia cultural me están escribiendo ya ya están solicitando no 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 esto es para quick esto es para quick así en el programa de Don Villa las cosas pasan así rapidito porque de eso se trata de apoyar los talentos y que ellos rápido se den a conocer en otros lugares y aquí te dejaron el teléfono lo puedes ver en los comentarios bajo María Jodríguez que el teléfono es 787-228-0108 que ella quiere ser una colectiva de tus trabajos ok así que porque ellos también bregan con artesanos y otros artistas así que mira ahí viene ahí viene esto es para quick es que yo no pierdo tiempo eso me lo enseñó mi madre Alejandro Fuente dice queremos saber qué artista es el más que la ha inspirado y cómo qué artista le gustaría llegar a ser o sea que cuáles fueron tus influencias los artistas que te influenciaron muchísimas 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 pero el que tiene que estar en el top número uno es Michael Jackson ay perdón es que me picó un mosquito Michael Jackson uno de mis favoritos también el rey del pop este es su letra este la proyección en el escenario este lo dedicado que era en el arte que él hacía todos sabemos que él desde pequeño ha estado en los escenarios número con los Jackson 5 y después se fue en solitario hasta consolidar su carrera todos sabemos lo grande que ha sido y yo creo que hasta ahora nadie ha logrado no imposible se quieren comparar a Bad Bunny con él pero imposible no le llegue ni a la uña al dedo gordo es que tampoco son los mismos géneros entonces la trayectoria que él tiene la experiencia que él tenía su conocimiento musical y algo bien curioso de Michael Jackson y que eso yo lo admiro porque hasta ahora no he conocido a ningún artista que lo haya hecho Michael Jackson te podía componer una canción de todos los instrumentos nota por nota eso ningún artista lo hace hasta el día de hoy él se sentaba en el estudio y decía la batería y te nota por nota de la batería del piano nota por nota del piano todo hacía la composición el solo de todo era te puedo hacer la entrevista completa hablando de él sí ya veo que tú estás bien entregada porque yo no sabía nada de eso de Michael Jackson solamente sé del gritito y lo famoso que era para su conocimiento este musical es bien extenso demasiado y este él tenía el perfect pitch él solamente de oído sabía si el músico no estaba en tiempo y él mismo en sus conciertos les hacía así a sus músicos para que volvieran a caer en el tiempo y todo y eso hoy día son bien pocos artistas los que hacen eso por ahí dice Mercedes Cueva Montero Melody o perfección talento puro y un corazón enorme muéstrale a todos que eres un cofre infinito de talentos no eso estamos haciendo tiene toda la razón ella es un un tesoro pirata lleno de de prendas de oro monedas de oro cadenas de tiene un montón de talentos y ya vieron que el grupo conciencia cultural ya quiere hablar con ella para hacer una colección de todos sus talentos así que imagínate ya empezamos bien porque aparte de cantante pues ella se va a dar a conocer en otras facetas que ella sabe y este Vivi Gibera dice que ella es hermana de Luis Soto Viviana si si pues es la que conozco de cuando así que bienvenida aquí para coordinar cualquier entrevista con otra de las cantantes si quiere yo aprovecho yo digo montate en el avión que nos vamos saludo para Marilio Ortiz Mildred Retramar eh Siri Malet y para que hay que poner los nombres a CB yo no yo no soy Gibera yo soy del campo yo este me tiene que poner lo que dice ahí bueno este déjame arreglar esto aquí ahora ok bueno este dice dama dama Ortiz Bonilla bendiciones y éxito en todos tus proyectos cuéntame la primera vez que cantante fue que cantante fue junto al cantautor J. Torre en Villalba para una actividad para las madres cuéntame de esa experiencia si ok lo que pasa es que yo estaba en el coro de la escuela de de la Lisanne del Borrero Terry que es la escuela superior de Villalba ahí el profesor este junto con el coro pues hacía diferentes actividades o nos presentaba en diferentes actividades entonces él quiso para el día de las madres hacer un concierto del coro dedicado a las madres entonces en esa misma actividad había un espacio que si los integrantes del coro querían cantar en solitario lo podían hacer entonces yo pues para ese tiempo no me atrevía a cantar sola y conocí a Jay porque estudiábamos juntos en la misma escuela superior y le dije Jay puedes cantar conmigo porque no me atrevo a cantar sola y él pues obviamente pues me dijo que sí ensayamos la canción y esa fue la primera vez que canté fuera del coro y estaba tan y tan nerviosa que este era el stand y así mismo estaba yo bien derecha estuve así en toda la presentación estuve así y no se sabía quién era el stand y quién era la que estaba cantando pero me lo disfruté mucho y fue una experiencia bien bonita y gracias y a Jay lo llevo hasta aquí en el corazón porque ese hombre siempre me ha dicho que sí para todo nunca me ha dado un no y siempre me ha aconsejado también me dice mira no puedes cantar esta parte así y esta parte así también ha influido mucho en mí siendo amigo y colega en la música ha influido muchísimo en mí también este ¿eres primo tuyo o amigo? primo de corazón ah ok sí por el medio me hagas el primo amiga que sí es nosotros nos tratamos como primo pero es por el cariño que nos tenemos ah ok muy bien muy bien saludos a la máquina Blastondel luchador de la parodia WS saludos a todos los colegas de Batman Boricua de los luchadores de la WNWA de Red TV No Blue No Lemme saludos a todos los luchadores de la parodia y ahí está la máquina Blastondel saludos que están desde Estados Unidos viendo el programa saludos para él y todos los luchadores de la parodia saludos Batería Santurce dice bendiciones para todos ustedes familia amén gracias este vamos a hablar de algo un poco controversial como que llegó alguien que tú le diste como ocho canciones tuyas y pasó algo ahí como que que puede pasarle que yo creo que ya ha pasado a muchos muchos talentos cuéntanos sobre eso para que el público entienda que la lucha que tú has tenido y que han tenido muchos artistas en este mundo que no es fácil de entretenimiento cuéntale algo tu experiencia este voy a empezar hablando de mi canción amor genuino para que entiendan un poco la historia yo comencé a grabar amor genuino una canción que van a escuchar al final de este live que se la dediqué a mi hijo y a mi esposo el que me produjo ya me había aconsejado de eso que me pasó pero yo no le hice caso y este este habíamos quedado en un desacuerdo y me alejé y lamentablemente bajo ignorancia mía por no conocer ciertas cosas este de la ley musical ¿no? de las leyes de la música pues me pasó lo que le pasa a todos nos cogen de bobo a los que están empezando eso pasa eso pasa lamentablemente cedí ocho canciones de mi autoría las registraron a nombre de ellos y lamentablemente por eso estuve dos años fuera sin hacer nada de música nada de música porque según ellos yo no podía hacer nada porque estaba entre comillas con ellos cuando me después de dos años me contacto con quien me hizo la primera canción que ya me había aconsejado de que me podía pasar y mira me pasó pero como uno dice nadie aprende por el cabezaje y esto uno no va con la frente en la lata lamentablemente no va a aprender a aprender pues él me aconsejó me dijo las cosas que tenía que hacer le expliqué la situación él me dijo pero es que hay muchas cosas que son incongruentes hay cosas que son se parecen que son ilegales que están haciendo entonces si lo están haciendo contigo cuantos más están cogiendo de bobo por no decir otra cosa y me explicó el proceso que tenía que hacer como lo tenía que hacer y gracias a Dios estoy fuera de ellos ya y estoy como quien dice comenzando desde cero de nuevo la carrera musical y tratando de recuperar esos dos años que estuve sin hacer nada y pues que se queden con las canciones yo soy escritora puedo hacer mejores canciones claro que sí que se queden con las ocho canciones exacto usted va a tener miles y miles de éxitos más eso yo te lo auguro por tu talento tu humildad tu corazón tu pasión en lo que hace saludo para José Álvarez Medina Dios los bendiga saludo desde la cantera del pesebre gran obra misionera que ellos tienen el pesebre saludo a todos allá la pastora y luego allí este mi Davia Cartagena dice wonder of the sea muchas felicidades bendiciones uy esa es mi mamá esa es tu mamá si anda anda de crucero bendición este eso para que ustedes vean gente que hay productores promotores gente que supuestamente quieren ayudar a los artistas lo que hacen es cogerlo de voz para enriquecerse ellos y hacerse duendos de lo que no es de ellos pero eso pasa con muchos artistas que son bien jóvenes que están empezando que no conocen estas cuestiones legales de la música y de los copyrights etcétera etcétera y pues eso es lo que pasa pero nada que se queden con las ocho canciones que yo sé que no no van a llegar lejos con esas ocho canciones porque tú no las estás cantando y ya tú no tienes nada que ver con ellos así que yo voy a ti y ahora es estás comenzando de cero pero todo gran artista siempre comienza desde cero mira Bad Bunny por poner un ejemplo que fue Bagger de un supermercado y a donde ha llegado si tú persiste en lograr tus metas y tus sueños vas a lograrlo no importa lo que te haya pasado en la vida y yo sé que a ti te ha pasado mucho porque sé que estuviste viviendo en Puerto Rico tuviste que mudarte para Estados Unidos por una condición de tus hijos o uno de tus hijos ¿cierto? Sí mi hijo mayor que tiene autismo y yo me quería quedar en la isla pero lamentablemente el sistema de salud y el sistema de educación especial en Puerto Rico no es el mejor y estuve un año y medio esperando para que mi hijo recibiera su terapia su tratamiento y nada y puedes creer que cuando llegué a Estados Unidos después de tres meses estando en Estados Unidos fue que me vinieron a llamar de Puerto Rico que ya mi hijo podía empezar su tratamiento y yo le dije ¿para qué me llaman? ya me fui del país y ya mi hijo en un mes hice todo el proceso y en Puerto Rico había esperado un año y me alegro es que eso pasa en Puerto Rico mira para un dolor de muela tú tienes que esperar como seis meses para que te vea el dentista porque tiene un dolor de muela ¿pero qué es esto? de aquí a allá estoy entejado me mato con dolor de muela no el sistema de salud sistema de luz sistema de agua Puerto Rico sigue siendo la isla del encanto porque tiene belleza tiene talento tiene gente buena boricuas de corazón pero otras cosas pues dañan lo que le lo llamamos isla del encanto ahora es isla que se está cayendo en canto lamentablemente ¿por qué? no tengo que decir por qué el puertorriqueño o el boricua que ve la noticia vive en Puerto Rico dentro y fuera de Puerto Rico sabe lo que está pasando en Puerto Rico y sabe las cosas que pasan falta que la voz del puertorriqueño se haga escuchar como se ha hecho en otras veces para que arregle la situación en Puerto Rico pero nada estamos aquí para hablar de cosas positivas porque esas cosas negativas pues cada uno tiene que bregar con eso exactamente uno mismo porque uno no puede depender de otra gente o de agencia o de esto o otro porque si uno no se pone para su número se va a quedar estancado esperando una respuesta como tú esperaste un año más de un año para que pudieran atender tu hijo estamos hablando de la niñez de los niños futuro de Puerto Rico o sea como dice uno no es profeta en la tierra de uno uno se da a conocer fuera de su país mi programa se hizo famoso fuera de Puerto Rico en Perú gracias a todas las churras de allá que me aman a lo mejor quien sabe si pronto viajamos para Perú yo tengo un par de conexiones allá bueno este ahora que está empezando de cero pero ahora está hay buena noticia el que persevera y tiene paciencia le llega las bendiciones de Dios y a ti te está llegando te está llegando las bendiciones de Dios y ahora estás comenzando tu nueva carrera musical ¿con quién? con Next Future Music esto es un sello dentro del sello que se llama Illumination Latin Music estoy trabajando con Edna Torre Petoban que es la directora del festival de la canción en Puerto Rico junto con Dyson Studios el proyecto Next Future Music lo que busca es promover artistas nuevos y no nuevos pero que quieran comenzar su carrera profesionalmente pero lo que me gusta de este sello es que se enfocan en la buena música en letras limpias llevar mensajes positivos a las personas y eso era algo que yo estaba buscando y lo encontraba y gracias a Dios lo encontré y aquí estoy y no solamente estoy yo hay otros artistas también que yo invito a los que están viendo el live que sigan el proyecto Next Future Music para que vean todo lo que el proyecto trae para que conozcan los demás artistas también que son muy talentosos así que yo quiero darle un fuerte aplauso a Edna Edna directora de la Festival de la Canción en Puerto Rico y al productor Dyson o Dyson como se dice Dyson por este proyecto llamado Next Future Music de Illumination Latin Music de su sello discografía felicidades a ti y bendiciones para ambos porque tiene un concepto bueno porque bastante hay con las vulgaridades y mediocridades que hay en el ambiente musical basta con lo que hay la basura que hay hace falta compañías como esta artistas como tú y como Jay Torres que también tiene unas canciones extraordinarias tremendo artista el cual yo también pues apoyo igual que los demás artistas saludo para Chaggy Navarro luchador profesional de la Lucha Vives feliz Sánchez Rivera saludo este porque de eso se trata ese proyecto tiene un buen nombre Next Future Music próximo futuro de la música y el futuro de la música es traer cosas positivas apoyar a los talentos buenos de verdad que no se le da la oportunidad de apoyar y de crecer porque si no es con vulgaridades o si no es porque tiene gran cantidad de Dios o tiene alguna conexión con algún productor o promotor que tenga esto y que genere esto pues no te van a abrir las puertas porque eso es así lamentablemente porque el dinero como dice mueve el mundo pero los sueños y las metas de cada artista vale más que todo el dinero del mundo porque eso lo llevan en el corazón y en el alma y en su vida y casi siempre es desde pequeños que tienen esto por dentro esto es como un volcán va creciendo y va creciendo hasta que explora así que cuando tú estés en el choriceo o tenés Coca-Cola Music J te acuerdas de Don Villa ¿sabes? yo te fuiste no es que ahí vas a estar conmigo o algún de estos allá afuera allá con Lady Gaga o algo así abriéndole el show te acuerdas de Don Villa mira Don Villa te conseguiste aquí ¿cuáles son tus futuros planes ahora? ahora que estás con esta compañía y este sello discográfico ¿cuáles son tus futuros planes ahora? bueno en este momento obviamente crecer mi carrera formar una base sólida y llevar yo lo que me estoy enfocando es llevar un mensaje positivo porque como ya dijiste hay mucha vulgaridad hay mucha mediocridad en en las redes en no solamente las redes en el diario vivir entonces yo quiero pues yo sé yo estoy consciente que mi música la van a escuchar niños y yo sé que los adultos no hacen música para niños pero como te explico los padres en la casa pueden este manejar lo que escuchan ven sus hijos pero afuera no entonces yo no quiero escuchar a una niña de 5 o 6 años cantando una vulgaridad y yo sé que esa vulgaridad es mi canción entonces yo lo que quiero es llevar mensajes positivos mensajes de amor porque ya todo está muy saturado con mucho odio mucha incitando a la infidelidad incitando a a jovencitas a que se escapen de sus hogares incitando a matarse unos a otros incitando a tantas cosas negativas que yo lo que quiero es con mi música comenzar a crear ese cambio que tanto hace falta entonces todas mis canciones hablan de amor de todas las facetas de la muerte pero siempre llevando un mensaje positivo a la sociedad que es lo que yo quiero hacer con mi música y mi proyecto ok este voy a hacer un close up aquí de las redes sociales donde te pueden conseguir eh déjame ver si puedo acercar esto aquí ahí está vamos a ver si se ve un poco ahí clarito ahí vamos a ver si no lo echo para atrás para que se vea mejor déjame ver aquí acuérdate que yo soy un viejito yo no soy experto en esto pero ahí estamos ahí estamos las redes sociales yo creo que ahora se ve que estoy viendo aquí mi tabla que ahora se ve claritito eh arroba en facebook arroba Melody Rochette Music en facebook instagram Melody Rochette Music en instagram eh típico Melody Rochette Music 2 y en youtube Melody Rochette Music esas son las redes sociales donde te pueden conseguir ¿cierto? cierto síganme que hay un contenido muy muy bueno así que ya mismo comienza el proyecto una escucha el music y no quiero que se pierdan de nada saludo para maría santiago román que dice hola saludo hola pues ahí tiene las redes sociales mi gente de Melody donde pueden escucharla o escribirle o por facebook o lo que sea este donde eh pueden escuchar su música saber más de ella aparte de lo que han sabido lo polifacética que es ahora aquí este antes de poner el video que van a disfrutar ahora quiero preguntarte ¿dónde fue grabado ese video? que es dedicado a tus niños que salen en el video y tu esposa que vi mierda y todo eso al frente de mi de donde yo vivía ahora no vivo ahí vivo en otro lado pero fui al frente de mi casa ¿en dónde fue eso? en Alcanzas en Alcanzas en Alcanzas al frente de mi casa pero no estás viviendo ahí ahora no no pero estás en Alcanzas o estás en otro estado estoy en Alcanzas pero no viviendo donde donde estaba donde se grabó el video ahora estás en otro lado vamos a ver el video donde tiene las letras y es un video bien se titula Amor Genuino ¿por qué te inspiraste en ese título y por qué escribiste una canción así dedicada a tus hijos y a y a y a tu esposo ¿cuál fue el motivo? bueno porque no quería comenzar el proyecto con una canción que no fuera dedicada a las personas que siempre han estado ahí conmigo que son mis hijos y mi esposo ellos son mi inspiración para hacer todo lo que hago entonces creo que ellos se merecen ese honor de la primera canción que sea para ellos entonces mi hijo los niños el amor de los hijos pues es lo más puro que existe y por eso le quise poner el amor genuino porque de eso se trata la canción y de eso se trata la palabra genuino genuino porque es algo algo puro y que que es mejor que un amor puro que es hacia los hijos y las parejas de uno que están ahí constantemente con uno en las buenas y las malas y uno siempre está ahí ellos saben lo que uno pasa lo que uno sufre lo que uno llora y el diario vivir que no es nada de fácil pero están siempre ahí unidos eso es amor genuino que se estén apoyando el uno al otro que uno pueda apoyarlos a ellos también porque en esta vida pues no es fácil y pues es bien difícil pero no imposible y si tú tienes a Dios en tu camino en tu carrera en tu corazón muchas bendiciones llegan así saludo para Daira M. Olivier y Cabán que está conectada por ahí este vamos a ver el video y después del video pues nos despedimos del programa ya que mi manager tiene otro compromiso porque él nunca se está quieto ese tipo no está quieto no 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 se está quieto me tiene a mí ya de para aquí para abajo así es lo que me mantiene joven vamos a ver el video mi gente y vamos a disfrutar de este video titulado amor genuino de Melody Rocher déjame ponerse vamos a poner al principio vamos a ampliarlo aquí preparar esto aquí mejor ahí ahora ahora vamos a a ver si hace el coche aquí a ver si se ve bien no quiero que salga mi cara fea ahí yo creo que se ve bien vamos a disfrutar ay que yo es mío me daño no quiero que salga no quiero que salga te voy a dar no quiero que salga no quiero que salga No, no, no. 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 No sé si es mi teléfono, pero en algunas partes del video, cuando lo presentaste, el audio no se escuchaba bien. No sé si es mi teléfono. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.